Buenas cabrillas, bienvenidos un día más al corralillo del invocador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver un vídeo donde supuestamente sale Azir en la temporada nueva. Se me ve un poquito oscuro porque he movido la luz, pero bueno, se me ve bien, ¿no? De todas maneras, yo no soy la cosa importante, sino lo importante es el vídeo. Me la ha pasado cero, muchísimas gracias cero por pasarme estas informaciones. Y bueno, resulta que al parecer Azir en la nueva temporada va a estar más fuerte de lo que parece. No lo sé, no he visto el vídeo. Vamos a verlo y opinamos, ¿vale? Así que vamos al lío que me frío. A ver qué pasa por aquí. Se me ha olvidado decir una cosa, que el vídeo es del señor Elderwood, ¿vale? Que es un OTP Azir coreano, si no me equivoco, un OTP increíble. ¿Vale? Esto es el Atakam, si no me equivoco de nombre, esto es el Atakam nuevo que va a salir según en el lado donde haya más pelea o menos pelea. Si en la partida hay poca pelea, sale abajo. Si en la partida hay mucha pelea, como sale arriba, ¿no? Vale, los subtítulos en coreano, pues bueno, si queréis lo leo. Así es. Ya está. La verdad es que no sabemos ni coreano, ni chino, ni... No sé ni lo que es esto, gente. Creo que es coreano. Vale, vamos. Mira, tiene el nuevo... El nuevo... Tiene el nuevo TP, ¿eh? Tiene puesto el nuevo TP. Está con el sello. Ojo. Elderwood es muy bueno, ¿eh? Mirad las nuevas torres. Con flash. Mata al Nunu. De locos. Está jugando con a Eri. Lleva la runa, la runa... Lleva la runa también esta de... Mirad. La runa de la ulti, ¿eh? Está probando la runa de la ulti. Mirad qué bonito el mapa de... Nuevo del Nexus, ¿eh? Lleva... Se ha hecho revólver de primer ítem. Madre mía, el flash de la... De la Niko... Se ha cagado encima a niveles estratosféricos. Espectacular, ¿eh? Rarete, ¿no? Oye, pega bien el Azir con el revólver, ¿eh? De... De Filiten. Lo malo que la velocidad... Pues bueno, seca un poquito pocha, ¿no? Pero mirad qué guapas están las torres, ¿eh? Eh, pero mirad lo que pega el papá. Mirad lo que pega el Azir, ¿eh? Uy, la torre. Bueno, la torre parece que pega mucho, pero en verdad... No pega mucho, ¿no? Vale. No hemos visto el TP. Oye, lo que pega, ¿no? ¿Me estás diciendo algo? A lo mejor tenemos que jugar a eso en Ranked y no lo sé. Esto le pega bien, ¿eh? La vi. Vale, vale, vale. Vamos a ver también las mejoras de las botas y todo eso, gente. Porque es algo que... Que hay que ver. Vale. Se lo carga, lo revienta vivo. Mira qué chulo eso del Atacamo, ¿eh? O del Actamo. No sé cómo se llama. Creo que es Atacamo o Atacamo o algo así. Mira, mira el TP nuevo. Bueno, un Shuffle que flipa. Eh, la... La... La skin nueva de Jhin. Buah, le dio de milagro. Va, va la Will Full Burst, ¿eh? La de Sila. Cuidadín, cuidadón. Mira, tiene las rosas cogidas del Atacamo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Sin dientes de Nashor, bro. Me llamaban loco a mí cuando lo probaba, ¿eh? A ver, va 11-0, también te digo, ¿eh? De 19 kills lleva él 11. O sea que su equipo está un poco fumándose 55 canelos. Nada, nada, se lo revienta. Hola. Ay, qué un lucky, bro. Bueno, fue buena play igualmente. Un poco un lucky, la verdad, pero bueno. No pasa nada. Tuvo God. Ojo, que no se ha ido. O sea, intenta matarlo. Lo que no entiendo es lo de las... Lo de las botas creo que es cuando se cogen los tres primeros objetivos. O sea, heraldo, dragón, Atacamo. Si no me equivoco. Cuando consigues tres primeros objetivos neutrales del campo es cuando ya las botas las puedo gradear. En plan, si no te haces el heraldo pero te haces el Atacamo, tendrás que hacerte dos dragones después, me imagino. Así que, mira, ahí hay pillado una rosa. Bueno, tres rosas. Y eso te da como... Como que te sube el daño, velocidad, ataque, un poquito y todo eso. Mira, mira, mira. Cómo le va subiendo poco a poco. Tiene ocho stacks. A ver, el Darius lo va a destrozar. Le va a destrozar el arma, ¿no? Feliz está. Feliz está, papi. Feliz está. Se va a comprarla. Mira, mira, mira el TP. Mira el TP. Bo, 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 bo. Eh, mira. Ya se ha comprado. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Tiene ya la mejorita esta de las botas. Ya tiene... Debajo de las botitas hay como un logo pequeño. Creo que eso es cuando... Cuando haces ya... Cuando ya puedes comprar la mejora. En la tienda. Como que se te ugrarían un poquito las botas. Vale, aquí sale el Atakamuteo, el Atakamuteo, como se llame. Y esos símbolos de arriba creo que es lo de las botas. ¡Hala, lo que pega! ¡Hala, lo que pega! A ver, va 14-0. Es que si no pega eso tiene un problema muy serio. Mira, 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 las botas, las botas, las botas. Vale, a ver, las botas de velocidad dan mucha velocidad de ataque, pero a mí las botas de AP me parecen una locura. Fijaros lo que dan, dan. 19 de penetración mágica. 19 de penetración mágica más 10% de penetración mágica. O sea, está dando penetración mágica plana y porcentual. Eso es una locura. A los tanques, te los comes. Cuidado con esto, eh. Estas botas están muy broken, eh. A ver si se nota mucho la diferencia así. Pero eso es una locura, eh. De penetración plana, eh. De penetración mágica, que diga. Eso es un locurón. Esas botas son una locura. Vamos a ver el daño que tiene ahora, eh. Con 42 rosas que tiene, chaval. Y el buffo del Atakam, ese. Verá, verá. Buah. Media vida de un Akui y un básico, bro. Media vida. Danalo, va a one shotear. Que va, que va, bro. Pega bien, eh. Pega bien, eh. El Azir Burst. No tiene dientes de Nashor, eh. Qué locura. Nos va a destrozar el arma. Cuidado. Y mira el Víctor nuevo, eh. Buah. Al Smulder lo revienta, eh. Buah. ¡Ojo! ¡Al carajo! ¡Madre! 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 Buah. A ver, le pegas, pero el Dario está duro también, eh. Vale, le falta Rabadon. Ah, ese lo one shotea. Pim, pam, pum. Bocadillo a Doom. Va por el Smulder, ¿no? Chafel. No, no le llega, bro. Bueno, puede matar al Dario. Buah. Sí, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. De sobra. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! El daño, bro. Y no tiene el Rabadon, bro. Qué barbaridad. Nada, lo one shotea. Qué locura. 21 que va, eh. A ver, yo también te digo una cosa. No sé si está jugando en bronce o en hierro. Pero para que tú vayas 20, 21. A ver, que es un OTP Azir muy bueno coreano. Uno de los mejores Azires del mundo, pero... Hostia puta, bro. ¡Hala, hala! ¿Qué? ¿What the fuck? Le ha quitado 900 de un maldito golpe. ¡La revije, loco! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ostras! ¡Qué cate más bueno, bro! Nada, cuando salte el crítico le quita mil y pico al Nashor. Mira, 1200, bro. Le ha quitado 1200 antes. ¡Qué barbaridad! Nada, las botas esas están rotas, eh. Y si Azir, que está mal, tiene daño... ¡Hala, hala, hala, hala! Si Azir está mal y tiene daño, imaginaros lo que puede llegar a hacer una Syndra... Un Victor algo tocho. O sea, imaginaroslo. Nada, nada. Será lo guansotea. Nada, sin sentido, bro. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué locura, bro! Nada, la Nicola guansotea. ¡Al carajo! ¡Nah, nah, nah! No tiene sentido ninguno eso, gente. ¡Cero sentido! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Buah, el Darius está duro! Pero le mete también bien, eh. Bueno, no sé si lo sabéis, pero esas torretas creo que se reinician, eh. ¡Oye, qué locura! Eh, eh, poquita broma con el Azir, con las botas nuevas, eh, gente. ¡Puf! Habrá que verlo, habrá que verlo. Ya me vais diciendo lo que os va pareciendo esto, gente. Pero bueno, ya lo veremos. En verdad hay ganas de nueva season, eh. Hay ganas de nuevo split y probar todas esas cosillas. Así que nos echaremos algunos PBEs para ver cómo anda la cosa y probarlo en primera persona. Así que nada, gente. Comentado abajo en el vídeo, muchísimos comentarios. Por favor, llenad el vídeo de comentarios. Y nada. Besitos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gente. Muchas gracias por el apoyo que me dais diariamente, si os quiere.